Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. Bueno, hoy les traigo unos llaveritos. Tenía muchas ganas de hacer unos llaveritos y como tenía unos moldes de silicón, decidí hacer unos llaveritos. Así que están súper fácil y si ustedes lo quieren hacer con sus niños, háganlo. Pueden hacer tal vez sus niños como para regalarle a algún familiar, no lo sé, o a una amiguita en especial, no lo sé, chicas. Ustedes pueden hacerlo y les va a quedar hermoso. Así que, bueno, voy a enseñarles. Son estos dos. Decidí hacer dos, aunque les voy a hacer más. Si ustedes quieren que hagan más llaveritos, díganmelo, por favor, que yo lo hago con mucho gusto. Son estos dos. Yo los hice así porque yo los quiero para mi maleta de viaje, así que están bonitos. Atrás le puedes poner, no sé, varias cositas, pero a mí me encantó cómo quedó. Incluso no quedó tan duro, miren. Ha quedado así medio... así porque tiene esponja adentro. Y tiene esta cosita que lo puedes poner en la cartera. Me gustó más para ponerlo en los bolsos, en las maletas. Creo que quedan más bonitos. Aunque aquí en Japón utilizan esto y lo ponen en el celular. Les digo que ponen más llavero que es celular. Y está bien bonitos. A mí me gustaron, no sé si a ustedes les gustó o no, pero a mí me fascinaron estos llaveritos de Mickey Minnie Mouse. Así que ustedes pueden ponerle otra cosita, no lo sé, pero yo los hice de estos colores porque no encontraba otros silicones que sean de colores. Así que, bueno, yo los hice de esta manera, en negrito, con supuestamente chocolate rosado. Y unas bolitas de colores. Así que, bueno, espero que les guste, chicas. Si ustedes están interesadas en saber cómo es que sé cómo lo hice y están súper fáciles. Si ustedes quieren saber cómo lo hice, ya saben que se pueden seguir quedando a ver este video que está súper fácil. Lo pueden hacer con sus niños. Lo pueden hacer así en familia que les va a quedar súper bonito. Así que, bueno, chicas. Eso sería todo por hoy. Y, bueno, aquí les dejo con el video. Y no te me vayas sin regalarme un dedito arriba. Bye, bye. Bueno, chicas. Vamos a empezar esta pequeña manualidad. Voy a estar utilizando estos moldes que son de silicón. Estos son para la comida, pero yo los estoy utilizando para esta ocasión. También voy a estar utilizando unos tubitos de silicón de color. Y también vamos a utilizar esos fierritos que supuestamente le ponen para hacer llaverito. Lo único que vamos a hacer sin miedo, vamos a poner lo que es este silicón caliente. Yo utilicé en color marroncito para que aparentara como si fuera chocolate. Lo único que sí batallé bastante fue en la pistolita de silicón porque se me hizo una eternidad poder llenar todo este barril. Todo este molde con ese producto. Lo único que vamos a tener que hacer es tapar toda la parte de abajo. Y luego también vamos a hacer la parte de alrededor. Más o menos hasta la mitad. Más o menos hasta la mitad. Luego para no gastar mucho material, vamos a poner un poco de esponja. Para hacer como que más bulto y no gastemos mucho material. Porque por sí yo gasté una cajita entera de este material. La verdad que sí no rinde mucho. Así que para esto tenía que utilizar un poquito de esponja para que rellenara. Y no gastar mucho producto porque bueno, por sí cuesta un dólar. Pero igual, ¿no? O sea, la cosa es ahorrar un poquito. Bueno, con mucha paciencia vamos a tratar de llenar y más o menos hasta la altura donde hemos puesto la esponja. Un poquitito más arriba. Bueno, si ustedes tienen una pistolita de silicona que sea un poquito más fuerte y mejor, sería lo mejor que pueden hacer. Porque yo con esta pistolita sí batallé muchísimo. Así que si ustedes lo pueden hacer de otra manera más práctica, sería mejor. Ahora sí que ya tenemos más o menos a la altura que deseo. Porque no quería hacer tampoco al ras. Vamos a dejarlo secar más o menos unos 15 minutos o 20 minutos. Yo quería así que no salga perfecto como si fuera un chocolate. Más o menos así. Y si hay algo que sobra en la parte de atrás, lo puedes recortar con una tijerita. Igual hice con el de Mickey Mouse, pero lo hice con el color negro. Tú puedes hacerlo de diferentes colores, no sé. Pero a mí sí me encantaron estos porque es hecho por uno mismo. Entonces, para mí es un mejor regalo que uno puede realizar. Ustedes pueden hacerlo de muchas formas. Pero yo en este de aquí, yo quise utilizar este silicón rosado. Lo quise poner en lo que es en el lazo como para que resaltara. Así que depende de ti. Si ustedes quieren ponerlo así, sería lo mejor. No sé, pero a mí me gustó hacerlo así con el lacito rosa. No sé, pero a mí me gustó. Gracias por ver el video 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 Bye bye